Hola amigos, recuerda que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Clase número 15. Uso del subjuntivo en español. Clase número 15. En esta clase número 15 vamos a hablar acerca del pretérito imperfecto del subjuntivo y este es el video número 1 de este tema. Vamos a iniciar nuestra presentación haciendo un resumen o recordando lo que hemos estudiado en las clases anteriores. Así que comenzamos. Muy importante para tener en cuenta. Recordemos que si se necesita el subjuntivo y el verbo de la cláusula principal del modo indicativo está en Primero, presente. Cuando yo digo ellos desean que, por ejemplo. Dos, si está en futuro, él les dirá que. Tercero, cuando tenemos un mandato u orden, pídales que. Cuatro, o cuando tenemos un pretérito perfecto. Ana les ha dicho que. Muy bien, vamos a tener la cláusula subordinada con el presente del subjuntivo o el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo que fue la clase o el tema anterior que estudiamos dentro de esta lista de reproducción relacionadas al tema del subjuntivo. Muy bien, veamos los siguientes ejemplos. Tengo una cláusula principal que es el número uno, seguido de que y en la cláusula secundaria vamos a tener el uso del presente del subjuntivo que fue el tema que estudiamos la clase anterior. Veamos, número uno, tiempo presente. Yo necesito que tú le ayudes a Juliana. Yo necesito que tú le ayudes a Juliana. Dos, tiempo futuro. Andrea nos pedirá que preparemos una buena cena. Andrea nos pedirá que preparemos una buena cena. Número tres, vamos a usar el imperativo. Pidámosle al conductor que maneje despacio en esta carretera. Pidámosle al conductor que maneje despacio en esta carretera. Cuatro, tenemos un pretérito perfecto. Mis padres nos han dicho que nunca hablemos con desconocidos. Mis padres nos han dicho que nunca hablemos con desconocidos. Cinco, presente. Es muy importante que vayamos a hacer ejercicio cada día. Es muy importante que vayamos a hacer ejercicio cada día. Seis, nuevamente tenemos el presente. La nutricionista nos sugiere que comamos más frutas y verduras. La nutricionista nos sugiere que comamos más frutas y verduras. Siete, tiempo presente. ¿Por qué nos exiges que hagamos tu trabajo? ¿Por qué nos exiges que hagamos tu trabajo? Ocho, de nuevo, tengo el tiempo presente. Mis padres insisten en que nos acostemos temprano. Mis padres insisten en que nos acostemos temprano. Ahora, quiero que prestemos atención a la siguiente información. Cuando sea necesario utilizar el subjuntivo, pero el verbo de la cláusula principal esté en... Uno, imperfecto. Por ejemplo, ellos deseaban... Dos, en un pretérito o pasado. Él les dijo... Tres, un condicional. Usted les pediría... Cuatro, cuando usemos un pluscuamperfecto... Ejemplo, Ana, les había dicho... Cinco, cuando tengamos un condicional perfecto. Tú les habrías dicho... Estos cinco diferentes tiempos verbales seguidos de un que... Y la segunda cláusula, o la cláusula subordinada, vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo. Que este es el tema que estamos tratando en esta presentación. El tema principal. Entonces, vamos a decir... Si tenemos un ejemplo con el verbo cantar. Vamos a conjugarlo de la siguiente forma. Que yo cantara o cantase. Que tú cantaras o cantases. Que él, ella, usted cantara o cantase. Que nosotros o nosotras cantáramos o cantásemos. Que vosotros o vosotras cantarais o cantaseis. Y que ellos, ellas o ustedes cantaran o cantasen. Aquí tenemos que... Los verbos van a tener dos formas de conjugación. Y las dos formas son correctas y son válidas. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de las formas del verbo en el imperfecto del subjuntivo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un resumen acerca de lo que hemos dicho hasta este momento. En las clases anteriores tuvimos un primer caso en el que tengo una cláusula principal que puede estar en 1, tiempo presente. Ellos desean que. También puede estar en 2, tiempo futuro. Él les dirá que. O cuando esta cláusula principal sea un mandato o una orden. Pídales que. O cuando esta primera cláusula esté en pretérito perfecto. Ejemplo. Ana les ha dicho que. Muy bien. La segunda cláusula o la cláusula subordinada. Vamos a emplearla en el presente del subjuntivo. O el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo. Veamos algunos ejemplos. Uno. Usando el tiempo presente. Liz desea que nosotros le ayudemos a Carla. Dos. En futuro. Yo les pediré que preparen la cena ahora mismo. Tres. Cuando tenemos un mandato o una orden. Pídele a tu hermano que maneje con cuidado. Cuatro. Cuando tenemos un pretérito perfecto. Elsa les ha pedido que hagan silencio por favor. Vamos a comparar o a contrastar la información de este primer caso con el segundo caso que es la información de la clase del día de hoy. Si yo tengo una cláusula principal en primero imperfecto. Ellos deseaban que. Dos. Un pretérito pasado. Él les dijo que. Tres. Cuando tengo un condicional. Usted les pediría que. Cuatro. Cuando tengo el pluscuamperfecto. Ana les había dicho que. Cinco. Cuando tengo un condicional perfecto. Tú les habrías dicho que. Muy bien. En este caso vamos a encontrar que en la cláusula subordinada vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo. Que es lo que estamos estudiando en esta clase. Veamos algunos ejemplos. Uno. Con imperfecto. Liz deseaba que nosotros le ayudáramos a Carla. Tengo un tiempo imperfecto en la cláusula principal. Dos. Cuando tengo un pretérito pasado. Sam pidió que nosotros preparáramos la cena. Tres. Cuando tengo un pluscuamperfecto. Él. Él había pedido a su chofer que manejara con cuidado. Entonces. En esta diapositiva podemos comparar la información del primer caso con algunos tiempos verbales. Y el segundo caso. Con otros tiempos verbales que nos van a exigir el uso del imperfecto del subjuntivo. Puede parecer un poco complejo. Mucha información. Pero no se preocupen que vamos a tener varios ejercicios. Con muchos ejemplos que nos van a aclarar cualquier duda. Una vez más les recuerdo que esta es una clase introductoria a este tema que puede ser un poco complejo. Seguimos. A continuación tenemos la pregunta ¿Cómo vamos a formar el imperfecto del subjuntivo? Muy bien. Las diferentes formas del imperfecto del subjuntivo de todos los verbos vienen de la tercera persona del plural. Ellos, ellas y ustedes del tiempo pretérito o pasado simple. Por ejemplo, yo digo, ellos trabajaron. Ellas bebieron y ustedes subieron. Vamos a quitar la terminación o-n y vamos a agregar las terminaciones a, as, a, amos, ais, an a la raíz del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo trabajar. La tercera persona en pasado sería ellos trabajaron. La terminación o-n la vamos a eliminar y lo que nos queda, el resto va a ser la raíz del verbo que se va a emplear con todos los pronombres personales, pero con las diferentes terminaciones. Veamos, yo tengo, que yo trabajara, que tú trabajaras, que él, ella, usted trabajara, que nosotros o nosotras trabajáramos, que vosotros o vosotras trabajarais, que ellos, ellas, ustedes trabajaran. Continuemos con el ejemplo del verbo trabajar. Como dijimos anteriormente, primero tenemos el pretérito o pasado de la tercera persona plural de ellos, ellas o ustedes trabajaron. Vamos a quitar la terminación o-n y esa va a ser la raíz del verbo que es nuestro punto número dos. En este caso va a ser, raíz del verbo, trabajar, y tercero, se pueden usar indiferentemente las dos terminaciones ra o se, que vamos a hablar un poco más acerca de estas dos terminaciones. Comenzamos, decimos, mi mamá quería que yo trabajara o trabajase solo medio tiempo. Aquí tenemos el verbo en la segunda cláusula conjugado en dos formas diferentes, trabajara o trabajase. Las dos formas son posibles y las dos son correctas. Continuamos con, mi mamá quería que tú trabajaras o tú trabajases medio tiempo. Trabajaras o trabajases. Mi mamá quería que él, ella o usted trabajara o trabajase más en casa. Trabajara o trabajase. Con el siguiente pronombre, mi mamá quería que nosotros o nosotras trabajáramos o trabajásemos hoy. Trabajáramos o trabajásemos. Mi mamá quería que vosotros o vosotras trabajarais o trabajaseis los sábados. Trabajarais o trabajaseis. Y finalmente tengo, mi mamá quería que ellos, ellas o ustedes no trabajaran o no trabajasen. Tengo, trabajaran o trabajasen. Bien, como una nota muy especial, vamos a decir que la forma terminada en C es más usada en España y la terminada en hará es más común o es más empleada en Latinoamérica. Sin embargo, es muy importante conocer las dos formas de conjugación de los verbos en este tiempo verbal porque las podemos encontrar cualquiera de las dos conjugaciones en diferentes contextos. Ahora quiero que hablemos un poco más acerca de cómo funciona el imperfecto del subjuntivo en inglés. En el caso del inglés, el imperfecto del subjuntivo se va a traducir como infinitivo. Ejemplos. 2. Ellos me dijeron que invitaran a mis amigos. 3. Ellos me dijeron que invitaran a mis amigos. 3. Ellos querían que nosotros estudiáramos con ellos. 4. Ellos querían que nosotros estudiáramos con ellos. 5. Ellos querían que nosotros estudiáramos con ellos. En este momento de la clase quiero que analicemos los siguientes verbos. Vamos a tener tres verbos diferentes terminados en AR como el verbo hablar y tenemos el pretérito de la tercera persona del plural. Hablaron o vamos a decir ellos, ellas, ustedes hablaron. 5. Aprender, que es un verbo terminado en ER y también tenemos el pretérito de la tercera persona del plural. 6. Ellos, ellas, ustedes aprendieron. 7. El verbo vivir como modelo de los verbos terminados en IR y tengo la tercera persona del plural en tiempo pasado pretérito. 8. Ellos, ellas, ustedes vivieron. Vamos a quitar la terminación ON en cada uno y lo que nos queda del resto del verbo va a ser la raíz que vamos a estar usando con cada uno de los pronombres personales y luego vamos a agregar la terminación correspondiente a este tiempo verbal. 9. Empecemos con YO. 10. Las terminaciones pueden ser A o C. 11. Que yo hablara o que yo hablase, que yo aprendiera o que yo aprendiese, que yo viviera o que yo viviese. 11. Para tú la terminación va a ser AS o CES. 11. Que tú hablaras o que tú hablases, que tú aprendieras o que tú aprendieses, que tú vivieras o que tú vivieses. 12. Para la tercera persona del singular la terminación va a ser A o C. 12. Entonces vamos a decir que él, ella o usted hablara o hablase, que él, ella o usted aprendiera o aprendiese, que él, ella o usted viviera o viviese. 13. Seguimos con la primera persona del plural. 14. Nosotros, las terminaciones van a ser AMOS o CEMOS, que nosotros o nosotras habláramos o hablásemos, que nosotros o nosotras aprendiéramos o aprendiésemos, que nosotros o nosotras viviéramos o viviésemos. 14. Y continuamos con la segunda persona del plural. 15. Que vosotros o vosotras. 15. Y la terminación que vamos a tener son AIS o SEIS. 16. Una vez más decimos que vosotros o vosotras hablarais o hablaseis, que vosotros o vosotras aprendierais o aprendieseis, que vosotros o vosotras vivierais o vivieseis. 16. Y terminamos con la tercera persona del plural. 17. La terminación van a ser AN o SEN, que ellos, ellas o ustedes hablaran o hablasen, que ellos, ellas o ustedes aprendieran o aprendiesen y que ellos, ellas o ustedes vivieran o viviesen. 17. También vamos a tener en cuenta algunos verbos irregulares del modo indicativo para la formación del pretérito imperfecto del subjuntivo. 18. Si la tercera persona del plural del verbo es irregular en el pretérito indefinido del modo indicativo, esto se mantendrá en todas las formas del pretérito imperfecto del subjuntivo. 19. Es muy importante que en este nivel de español tengamos muy claro el uso del pretérito del modo indicativo o de lo contrario vamos a tener muchas dificultades con el pretérito imperfecto del subjuntivo. 19. Esto sucede con los siguientes verbos ir, hacer, estar, tener, saber, andar, traer, creer, poner, correr, acabar, ser, escribir, leer, oír, buscar, llegar, cruzar, romper, bañarse, decir, pedir, y dar. 20. Iniciamos el imperfecto del subjuntivo con el verbo ir. 21. Tenemos el pretérito de la tercera persona plural, ellos fueron. 21. Esta terminación o-n la vamos a eliminar y nos va a quedar fuer, que va a ser la raíz del verbo que vamos a emplear con los diferentes pronombres personales y luego le vamos a agregar las terminaciones correspondientes. 21. Así que empezamos. Vamos a decir que yo fuera o fuese, que tú fueras o fueses, que él, ella, usted fuera o fuese, que nosotros o nosotras fuéramos o fuésemos, 22. Que vosotros o vosotras fuerais o fueseis, que ellos, ellas, ustedes fueran o fuesen. 22. Ejemplo. Yo les prohibí a mis hijas que fueran a esa fiesta. 23. En esta oración tenemos la primera cláusula o la cláusula principal en un pretérito y la cláusula subordinada la vamos a tener en el imperfecto del subjuntivo. 24. Imperfecto del subjuntivo verbo ser. Tenemos el pretérito, tercera persona plural, ellos fueron, quitamos la terminación o-n y nos va a quedar fuer como la raíz del verbo. 25. Y vamos a decir que yo fuera o fuese, que tú fueras o fueses, que él, ella, usted fuera o fuese, que nosotros o nosotras fuéramos o fuésemos, 26. Que vosotros o vosotras fuerais o fueseis y que ellos, ellas o ustedes fueran o fuesen. 26. Ejemplo. Juan esperaba que todos fueran más eficientes. La cláusula principal está en imperfecto y la cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 27. Imperfecto del subjuntivo verbo hacer. 28. Pretérito, tercera persona plural, ellos hicieron, quitamos la terminación o-n y nos va a quedar hicier como raíz del verbo. 28. Y vamos a decir que yo hiciera o hiciese, que tú hicieras o hicieses, que él, ella, usted hiciera o hiciese, que nosotros o nosotras hiciéramos o hiciésemos, 29. Que vosotros o vosotras hicierais o hicieseis, que ellos, ellas, ustedes hicieran o hiciesen. 29. Ejemplo. Ellos querían que nosotros hiciéramos unos tacos. 30. Cláusula principal en imperfecto. La cláusula subordinada va a ser en el imperfecto del subjuntivo. 31. Imperfecto del subjuntivo verbo estar. 32. Pretérito, tercera persona plural, ellos estuvieron. 31. Quitamos la terminación o-n y nos va a quedar estuvier. 32. Y decimos que yo estuviera o estuviese, que tú estuvieras o estuvieses, que él, ella, usted estuviera o estuviese, que nosotros o nosotras estuviéramos o estuviésemos, 32. Que vosotros o vosotras estuviérais o estuviéseis, que ellos, ellas, ustedes estuvieran o estuviesen. 33. Ejemplo. Yo habría querido que ellos estuvieran aquí con nosotros. 34. La cláusula principal está en un condicional perfecto. La cláusula subordinada va a estar en imperfecto del subjuntivo. 34. Imperfecto del subjuntivo verbo tener. 35. Tenemos el pretérito, tercera persona del plural, ellos tuvieron. 36. Si quitamos la terminación o-n nos va a quedar tuvier como raíz del verbo. 37. Y vamos a decir que yo tuviera o tuviese, que tú tuvieras o tuvieses, que él, ella, usted tuviera o tuviese, que nosotros, nosotras, tuviéramos o tuviésemos, que vosotros, vosotras, tuvierais o tuvieseis, que ellos, ellas, ustedes tuvieran o tuviesen. 37. Ejemplo. Yo desearía que ustedes tuvieran más tiempo libre. 38. La cláusula principal está en condicional y la cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 39. Imperfecto del subjuntivo verbo saber. 40. Pretérito, tercera persona plural, ellos supieron. 41. Quitamos la terminación o-n y vamos a tener supier como raíz del verbo. 41. Que yo supiera o supiese, que tú supieras o supieses, que él, ella o usted supiera o supiese, que nosotros o nosotras supiéramos o supiésemos, 42. Que vosotros o vosotras supierais o supieseis, que ellos, ellas, ustedes supieran o supiesen. 42. Ejemplo. Nosotros no deseábamos que ella supiera la verdad todavía. 43. Cláusula principal en imperfecto, la cláusula subordinada en imperfecto del subjuntivo. 43. Imperfecto del subjuntivo verbo andar. 44. Pretérito, tercera persona plural, ellos anduvieron, quitamos o-n y nos va a quedar anduvier. 44. Que yo anduviera o anduviese, que tú anduvieras o anduvieses, que él, ella, usted anduviera o anduviese, 45. Que nosotros o nosotras anduvieramos o anduvieseis, que vosotros o vosotras anduvierais o anduvieseis, que ellos, ellas, ustedes anduvieran o anduviesen. 45. Ejemplo. Mi mamá nunca quiso que yo anduviera con esas amistades. 46. Cláusula principal en pretérito, la cláusula subordinada en el imperfecto del subjuntivo. 46. Imperfecto del subjuntivo verbo traer. 47. El pretérito, la tercera persona del plural es, ellos trajeron, quitamos o-n y nos va a quedar trajer como raíz del verbo. 47. Que yo trajera o trajese, que tú trajeras o trajeses, que él, ella, usted trajera o trajese, que nosotros o nosotras trajéramos o trajésemos, que vosotros o vosotras trajerais o trajeseis, que ellos, ellas, ustedes trajeran o trajesen. 47. Ejemplo. La maestra esperaba que nosotros trajéramos comida latina. 48. Cláusula principal en imperfecto, la cláusula subordinada en el imperfecto del subjuntivo. 49. Imperfecto del subjuntivo verbo creer. 49. Pretérito, tercera persona plural, ellos creyeron, quitamos la terminación o-n y nos va a quedar, 50. Creyer como raíz del verbo. 50. Que yo creyera o creyese, que tú creyeras o creyeses, que él, ella o usted creyera o creyese, que nosotros, nosotras creyéramos o creyésemos, que vosotros o vosotras creyerais o creyeseis, que ellos, ellas, ustedes creyeran o creyesen. 50. Ejemplo. Luis esperaba que nosotros creyéramos todas sus excusas. 51. La cláusula principal está en imperfecto. La cláusula subordinada va a ir en el imperfecto del subjuntivo. 51. Imperfecto del subjuntivo verbo poner. 52. Pretérito, tercera persona plural, ellos pusieron, quitamos la terminación o-n y la raíz que nos va a quedar va a ser pusier. 52. Que yo pusiera o pusiese, que tú pusieras o pusieses, que él, ella, usted pusiera o pusiese, que nosotros, nosotras pusiéramos o pusiésemos. 53. Que vosotros, vosotras pusierais o pusieseis, que ellos, ellas, ustedes pusieran o pusiesen. 54. Ejemplo. Mis padres no querían que yo me pusiera este vestido. 55. Primera cláusula en imperfecto. La cláusula subordinada va a ir en el imperfecto del subjuntivo. 56. Primera cláusula en imperfecto. 56. Imperfecto del subjuntivo verbo correr. 57. Pretérito, tercera persona plural, ellos corrieron. Quitamos la terminación o-n y la raíz va a ser correr. 57. Que yo corriera o corriese, que tú corrieras o corriese, que él, ella o usted corriera o corriese, que nosotros o nosotras corriéramos o corriésemos, 57. Ejemplo. Yo les había pedido que corrieran más rápido. 58. La primera cláusula está en plus con perfecto. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 58. Imperfecto del subjuntivo verbo acabar. 59. Pretérito, tercera persona plural, ellos acabaron. Quitamos la terminación o-n y vamos a tener acabar. 59. Que yo acabara o acabase, que tú acabaras o acabases, que él, ella, usted acabara o acabase, 60. Que nosotros, nosotras acabáramos o acabaseis, que vosotros, vosotras acabarais o acabaseis, que ellos, ellas, ustedes acabaran o acabasen. 60. Ejemplo. Susana nos pidió que acabáramos más temprano. La primera cláusula está en pretérito. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 61. Imperfecto del subjuntivo verbo escribir. 61. Pretérito, tercera persona plural, ellos escribieron. Quitamos la o-n y nos queda escribier como raíz del verbo. 62. Que yo escribiera o escribiese, que tú escribieras o escribieses, que él, ella, usted escribiera o escribiera. 63. Que nosotros, nosotras escribieramos o escribieseis, que vosotros o vosotras escribierais o escribieseis, que ellos, ellas, ustedes escribieran o escribiesen. 63. Yo anhelaba que ella me escribiera con más frecuencia. La cláusula principal está en imperfecto. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 64. Imperfecto del subjuntivo verbo leer. 64. Pretérito, tercera persona plural, ellos leyeron. Quitamos la terminación o-n y nos va a quedar como raíz del verbo leer. 64. Y vamos a decir que yo leyera o leyese, que tú leyeras o leyeses, que él, ella, usted leyera o leyese, que nosotros, nosotras, leyéramos o leyésemos, que vosotros, vosotras, leyeras o leyeseis, que ellos, ellas, ustedes, leyeran o leyesen. 65. Ejemplo. El maestro nos exigió que leyéramos dos capítulos del libro. La primera cláusula está en pretérito. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. 65. Imperfecto del subjuntivo verbo oír. Pretérito, tercera persona plural, ellos oyeron. Quitamos la o-n y tenemos oyer que la raíz y nos va a quedar que yo oyera u oyese, que tú oyeras u o-yeses, que él, ella, usted oyera u o-yeses, que nosotros, nosotras, oyéramos u o-yesemos, que vosotros, vosotras, oyeras u oyecéis, que ellos, ellas, ustedes oyeran u oyesen. Ejemplo, Luisa habló muy bajo para que nadie la oyera. La cláusula principal está en pretérito, la cláusula subordinada en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo, verbo buscar. Pretérito, tercera persona plural, ellos buscaron, quitamos la o n y nos va a quedar buscar como raíz del verbo. Que yo buscara o buscase, que tú buscaras o buscase, que él, ella, usted buscara o buscase, que nosotros, nosotras, buscáramos o buscásemos, que vosotros, vosotras, buscarais o buscaseis, que ellos, ellas, ustedes buscaran o buscasen. Ejemplo, nuestro jefe nos pidió que buscáramos todos los archivos. Cláusula principal en pretérito, la cláusula subordinada en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo, verbo llegar. El pretérito de la tercera persona del plural es ellos llegaron. Eliminamos la o n y nos va a quedar llegar. Ejemplo, que yo llegara o llegase, que tú llegaras o llegases, que él, ella, usted llegara o llegase, que nosotros, nosotras, llegáramos o llegásemos, que vosotros, vosotras, llegarais o llegaseis, que ellos, ellas, ustedes llegaran o llegasen. Ejemplo, mi jefe me dijo que cuando llegara a la oficina fuera a verle. Tengo la cláusula principal en un pretérito y las cláusulas subordinadas van a estar en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo, verbo cruzar. Tenemos el pretérito, tercera persona plural, ellos cruzaron. Eliminamos la terminación o n y tenemos cruzar. Ejemplo, que yo cruzara o cruzase, que tú cruzaras o cruzases, que él, ella, usted cruzara o cruzase, que nosotros, nosotras cruzáramos o cruzásemos, que vosotros, vosotras cruzarais o cruzaseis, que ellos, ellas, ustedes cruzaran o cruzasen. Ejemplo, Juan les había pedido a los niños que no cruzaran la calle solos. La primera cláusula tenemos el pluscuamperfecto y la cláusula subordinada en imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo, verbo romper. El pretérito, tercera persona plural, ellos rompieron. Eliminamos la terminación o n y queda rompier como raíz del verbo. Y vamos a decir, que yo rompiera o rompiese, que tú rompieras o rompieses, que él, ella, usted rompiera o rompiese, que nosotros, nosotras rompiéramos o rompiésemos, que vosotros, vosotras rompierais o rompieseis, que ellos, ellas, ustedes rompieran o rompiesen. Ejemplo, yo esperaba que usted no rompiera ese jarrón tan costoso. La cláusula principal está en imperfecto. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo, verbo bañarse. Este es un verbo reflexivo. Nos va a quedar pretérito, tercera persona plural, ellos se bañaron. Y la raíz del verbo va a ser bañar. Vamos a ver cómo va a quedar conjugado este verbo reflexivo. Que yo me bañara o me bañase, que tú te bañaras o te bañases, que él, ella, usted se bañara o se bañase, que nosotros, nosotras, nos bañáramos o nos bañásemos. Que vosotros, vosotras, os bañarais u os bañaseis, que ellos, ellas, ustedes, se bañaran o se bañasen. Ejemplo, yo les pedí que se bañaran desde hace mucho rato. La primera cláusula va a estar en pretérito. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo verbo decir. Pretérito, tercera persona plural, ellos dijeron. Quitamos la o-n y nos va a quedar dijer como la raíz del verbo. Que yo dijera o dijese. Que tú dijeras o dijeses. Que él, ella, usted dijera o dijese. Que nosotros, nosotras, dijéramos o dijésemos. Que vosotros, vosotras, dijerais o dijeseis. Que ellos, ellas, ustedes, dijeran o dijesen. Ejemplo, tú les habías pedido que no dijeran nada a nadie. La primera cláusula está en pluscuamperfecto. La cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo verbo pedir. Pretérito, tercera persona plural, ellos pidieron. La raíz del verbo va a ser pidier. Ejemplo, el director no quiso que nosotros pidieras o pidieses. Que él, ella, usted pidiera o pidiese. Que nosotros, nosotras, pidiéramos o pidiésemos. Que vosotros o vosotras pidierais o pidieseis. Que ellos, ellas, ustedes pidieran o pidiesen. Ejemplo, el director no quiso que nosotros pidiéramos plata o dinero. La cláusula principal está en pretérito. La cláusula subordinada en imperfecto del subjuntivo. Imperfecto del subjuntivo verbo dar. Pretérito, tercera persona plural, ellos dieron. Quitamos la O-N y nos va a quedar Dier como la raíz del verbo. Que yo diera o diese. Que tú dieras o dieces. Que él, ella, usted diera o diece. Que nosotros, nosotras, diéramos o diésemos. Que vosotros, vosotras, dierais o diecéis. Que ellos, ellas, ustedes dieran o diecen. Ella no esperaba que yo diera mi opinión sobre este tema. La cláusula principal está en imperfecto. La cláusula subordinada está en el imperfecto del subjuntivo. En esta clase número 15, vamos a hablar acerca de el pretérito imperfecto del subjuntivo. Y ese es el video número uno de este tema. Gracias. 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 Gracias.